¿Listo? ¿Escuchaste? Mírame. ¿Listo? Te quiero, Juansecito. Juanse, no pasa nada. Echa la cabeza para atrás. Pula atrás. ¡Oh, Dios mío! Juanse, yo quiero... Está súper fuerte, no va a pasar nada. Respira, Juanse. Tú y allá no nos ofrendemos fuertitos. Te ofrendemos. ¿De qué tan fuerte eres? Está increíble, está increíble. Listo, Juanse, nos vamos. Chao. No, Juanse, está súper alto. Vamos a ir más rápido, ¿vale? Ay, mira, ¡ay, fue puta! Ay, mira. Ay, está buenísimo. No, no. Mira, mira. Mira, ya, mira. Mira, mira, derecho, mira, derecho. ¡Está lindísimo! ¡Ay, Mario! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Los madrazos! ¡Qué lindo! ¡Ay, me encanta la vista! Bueno, hablemos. Me encanta la vista. ¡No! ¡Oli! Estamos bien. Me gustó, me gustó. Está laxo. Está como un sapo de tener un poquito... La nalga, pero... Está laxo. Está siendo frío acá arriba. No, sí. Me gusta la arena limitada. Está buena. ¿Otra? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Muchas a todos por esta! ¿Estás bien? ¡L mobilizante! ¡Muchas laxabas y lo compres! ¡Bien! ¡Sá tal accesor! ¡Está laxo! ¡Ah! Este es un parcero